Bienvenidos gente a Barriendo la Semana. Barriendo la Semana el programa que tiene Disfunción Eréctil porque no para. Y porque estoy aquí. No descansa. No descansa. Bueno, no, no se detiene. Era la palabra correcta. No se detiene. El día de hoy tenemos aquí el gusto de estar compartiendo cabina, estar compartiendo estudio con dos grandes eruditos de la comedia local en sus sueños. Estamos aquí con la presencia del campeón. Bueno, el ex campeón, pero también campeón. Julio César Efraín Chávez. Mucho gusto Efraín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Agradecido de la invitación. Mi buen Danilo y acompañado del Mau. Mau Juárez. Mau Juárez, así es. Directamente desde Chihuahua Capital. Chihuahua Capital. Mucha incoherencia de su mamá. Y su mamá, claro. Sí, es de su mamá. Pero que entonces su papá tampoco se podría estar concibiendo. Salió de su papá y salió de su mamá. Aquí mismo. Wey, sales de dos personas. Dos personas. No me había pensado, wey. Qué riqueza, wey. En el pensamiento crítico. Papá de Mau. Papá de Mau. Qué riqueza. Qué riqueza. Qué rico está tu papá. Dios santo. Qué rico. Qué rico. Oh yeah. Pero bueno, vamos a pasar a la primera noticia de la semana. Este programa, si usted no lo ha visto, no se pierde mucho la verdad. Pero bueno, este programa lo que hace, como bien dice en su nombre, barre las mejores noticias que encontramos alrededor de la semana que a usted le puede interesar ahí en casita. Entonces, el día de hoy, podemos empezar con el elefante blanco de la habitación, si me preguntan. Porque es blanquísimo. Blanquísimo. Blanquísimo donde no me pega el sol. Y vámonos con la primera noticia. Dice, Mariana Rodríguez se obstulapara. Ah, o pues, eh, pues es que escriba bien, pues no mames. Pinche guionista meco. ¿Quién hizo el pronter? No, mames bien. ¿Quién hizo el pronter, wey? Obstutlapara. Ser alcalde de Rey Monte. No mames, y que me sentí bien pendejo. Y no fui yo el pendejo. Mariana Pérez. Mariana Pérez. Vamos a controlar este audio que está un poquito loco. De Coahuila. De Coahuila. Dice, Mariana Rodríguez se postula para ser alcalde de Monterrey. Que actualmente su esposo, ¿no? Dicho su esposo, es actual gobernador. Gobernador. Que no es lo mismo que un alcalde. Sí, pues es que yo no sé. Es que es mujer, wey, le toca. Le toca menos. Le toca menos. Dice, Mariana Rodríguez mueve ficha. Primer comentario, wey. Punto. Después de semanas de incertidumbre de su posible campaña para llegar al Senado, la influencer conocía en las redes sociales como Instagram, TikTok. Facebook, MySpace, Metroflok. Metroflok. Pornhub. Vaya, cabe recalcar. Esposa del gobernador de Nuevo León, ¿no? Samuel García. Ha decidido presentar su candidatura a la Alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano. MC. 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 MC Samuel García. MC Samuel García. MC Rapero. Dice, lo único que tengo que decir el día de hoy es que estoy muy contenta de registrarme para ustedes como precandidata a la Alcaldía. Estamos listos para seguir transformando Monterrey, ha dicho. Sí, pues es que, oye, pues es que está aprovechando la, ahí, la, la influencia de su, de su marido, ¿no? De su MC. Exacto. Este, pues para también. Y es que está chido porque también tienen toda la influencia. MC Gover, sí. Tienen toda la influencia de redes, wey. Se supone, yo por lo que he visto, lo que más me han vendido ahí en redes sociales es que están haciendo un buen cambio en Monterrey. ¿En qué sentido? Pues veo que están haciendo cosas. Guau. Pues si ya. Dice que le invierten mucho a Monterrey, pero pues no queda Monterrey, ¿no? Pues mira, la planta de Tesla, ahí está Palabradilla, con el señor MC, MC Gover. Amigo personal, el hermano de Samuel. Samuel. De Manuel Sarcía. Manuel Sarcía. De Manuel Sarcía. Manuel Sarcía. Eh, sí. Pues entonces sí, pues es que Mariana se obstula para, para ser alcalde de Monterrey. Déjenos estar en caecita el comentario, ¿qué opina de esta postulación premeditada por parte de la exposa actual del presidente, del expresidente, Samuel García? No, gobernador. Poniéndonos. Tú me dijiste que presidente no era. Poniéndonos. Expresidente. Gobernador. Poniéndonos conspiranoicos. ¿Qué es eso? ¿Qué tan? Pues cuando te pones conspirano. ¿Qué es conspirano? ¿Qué es conspiración? Conspiranión. Ok. O sea, ¿qué tan detrás de Samuel creen que está Mariana en su gober... ¿En privado o en público? En público. O sea, en el sentido... ¿Qué tanto influye Mariana en cómo gobierna Samuel? Ah, en las decisiones de Samuel. Bueno, bueno. Es que se habían dicho que también influyó mucho para que ganara Samuel. Sí. Exacto. Exactamente. Ahora, si gana Mariana, ¿qué tanto debe influir Samuel? Pues es que le está pagando así. Como yo te ayudé, tú ayúdame a mí. Ajá. O sea, dando y dando y cooperando. Exactamente. Como matrimonio, ¿no? Es complicado decir. Es como decir, a ver, el vaso está medio lleno o medio vacío. Puede ser las dos, puede ser una y otra. Uno nunca sabe. Sí. Pero pues ojalá y gane, ¿no? ¿Por qué? Sería, pues imagínate, serían top. Y luego ya ves que Samuel García también se quería postular para... Hashtag top. No sé si todavía se quiere postular para presidente de la República. Ya, ya. Ya lo corrieron. No duró. No duró. Pendejo no duró nada. Regresó tres días a ser gobernador. Regresó y le dijeron, no, papito. No se puede, papito. Vio todo lo que estaba detrás de la presidencia, ¿no? Dijo, no, no, no. Dijo, eh, güey, la gente está en zarra, güey. No, hombre. No, es que la pierna querían que la bajara ahí en el presidente. No, hombre, güey. Baja la rodilla, Mariana. Bájame el pantalón, Mariana. Se te está viendo mucha pierna, Mariana. ¿Vieron ese video? Sí. Se está moviendo costillas, güey. Yo creo que por eso lo conocí por primera vez. Por ese gran video de... Baja la pierna, Mariana. Me casé contigo para mí, no pa' qué andes enseñando. No, pero... Eh, eh, prea ese video, güey. Sí. También se hizo viral el que... En el que decía... Un sueldito de 50 mil pesitos. Verga, sí, sí. Cualquier familia puede vivir a gusto. Ah, sí, cierto. Con ese sueldito. Cuando le llevó croquetas a niños con cáncer. Güey. Ah, pero también... Sí vieron las historias de Mariana, ¿no? En Instagram que ayudó mucho a... A niños. A los niños con cáncer. O niños, no sé qué enfermedad. Sí, güey. También vi cuando adoptaron a un niño como por una semana. Sí. Le salió vago el horror. Salió comediente. Salió con hambre. Pero bueno, continuemos con la siguiente noticia. O sea, mi God. El mero gallo. El favorito aquí de Frank Chavez, estoy entendido. El favorito. ¿De quién? El main. El señor double P. Ah, peso pluma. Pues sí, me cae bien. Somos camaradillas. De la primaria no tengo entendido. Sí, nos peleamos, pero pues ya. ¿Cuál es la mejor anécdota que tienes con peso pluma? Con peso pluma, este... No sé si tú le digas Hassan o peso pluma. No, peso pluma. De hecho le decimos así, peso pluma es de chiquito. De compas. Ok. O sea, porque así cuando nació lo pesaron. Ah, pesa como pluma. Ah, ok. Ah, sí. No, y aparte, este, porque en sus bolsas siempre traía un peso y una pluma. No, sí. Peso pluma. ¿Podría ser un loquito del centro o peso pluma? No, nunca sé. Tú lo alivianaste, ¿no? Yo lo aliviané, güey. Yo lo aliviané. Yo lo bañé, güey. Este, ¿saben la historia de la rata con Tiner? No, la verdad es que no. Puedes proceder. No, ahí la leen después. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Pues él es. Pero bueno, el señor peso pluma, por elogiar a Argentina y despreciar, entre comillas, a México, lo comparan con Ángel Aguilar. No sé si se acuerdan ustedes. ¿Lo comparan físicamente? No, lo comparan en cuestión de ridículo. No sé si se acuerdan ustedes que Ángel Aguilar, en un punto en su carrera, empezó a decir en redes sociales, yo soy 25% Argentina, 1% China. Así. Dio a su currículum de estudio de ADN. Peso 68. ¡Es mamón, güey! ¡Es mamón, güey! ¡Mexicana, güey! ¡Es mexicano! ¡Ya, ya te viste, güey! Perdoné. Me salió un reflujo de gordo. No, sí. Es que da asco que la gente diga esas cosas. Me da asco a los argentinos. Me da asco a ese pinche país. Único bueno que tienen es Messi. ¿Quién? Juanito. Ándale, Juanito. ¿Es argentino? Soy grande, Juanito. Juanito. ¿Cómo chingas, Juanito? Ahorita te marco, Juanito. La concha de tu madre, Juanito. Acaba de llegar un paquete a la concha de la lora. Vení, que te la cuento. Vení. ¿Se paró el vídeo? Acercate. Se ha parado el vídeo increíble. Se ha parado el vídeo. Pero bueno, no, para aquí no paramos. Aquí no paramos. Es culpa de Efra, ¿no? Disculpa, Efraín. Ya no. Suena chiste, pero... Estamos de vuelta. Aquí comentando las noticias de Peso Pluma. ¿Por qué? Porque todo ocurrió durante el primer concierto que Double P, así dice el anuncio, que mamá. Double P. Double P ofreció en Argentina, en donde Hassan, nombre del artista, apareció vestido con un panza azul celeste, que le cueste, que combinó con una playera de la selección de fútbol de ese país. Con ese atuendo, cantó algunas canciones, lo que fue bien visto por sus fans argentinos, pero la aceptación aumentó más cuando Peso Pluma dijo que estaba muy contento de cantar para los campeones del mundo. El güey empezó a gritar, el que no grite o el que no brinque, es inglés, no me acuerdo cómo es el cántico. Y también dijo que nos metieron la verga en el mundial, pero viejo, Messi es papá. Va. Es como cuatro, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? Es como cuatro, ¿no? Ajá. Tiene más hijos que llevaron en el mundial. ¿Y por qué no lo funaron cuando empezó a andar con la Niki? Niki Minaj. Digo, Niki Minaj. Pues mira, ¿por qué no lo funaron, por ejemplo? Pues es Argentina, ¿no? Exacto. Sí. ¿Qué hubo? ¿Por qué? Porque pues la gente... Muchos argentinos también son así bien... Ya me voy yo a la... Sí, los que están criticando son los de México, güey. No es argentinos. Por eso, por eso, por eso. Yo pensé que los argentinos... No, güey, Argentina salió bien contenta porque les dio todo el gane de que no, México no sirve para nada, nunca llevamos a quinto partido. Y todos, no, picho, Peso Pluma, traicionero, güey. Nomás verás a Argentina, quedar bien, humillar a México. Pues es que estaba frente a miles de argentinos, güey. Sí, pues que te vende pendejo. Dices, no, no vuelven verga, güey. También si pones a Messi enfrente de cien mil mexicanos, güey, Messi va a decir, no, güey, que México... México es la... es la verga. ¿Sabes? O sea... Claro, sí. Amigo personal, sabes que diría eso también. Y ahorita Peso Pluma llegó a México y dijo, pinches argentinos están bien pendejos. ¿Sabes cómo? O sea, es nomás por el momento. Se la creyeron, güey. Para vender. A se crean, dijo. En cuanto llegó a México, a se crean. Era puro pedo. Hashtag a se crean. Arriba la selección. Pero Messi sigue siendo papá. ¿Messi es papá? ¿Porque papá sigue siendo todavía? Mentiras no dijo. Sí, Argentina sigue siendo campeón. Sí, vení, vení. Vení, guacho. Ere, como dice el de Cobarde. Cobarde. Ere tan hermoso como el viejito marador. ¿Nunca hubiera un cobarde perro? ¿Nunca hubiera un cobarde perro? ¿Cobarde el perro, el coraje? Sí, ajá. Cobarde el perro, el coraje. ¿Y qué dije? Cobarde el perro, el coraje. Cobarde el perro, el coraje. Es que perro, el coraje, güey. Pues es que es de la pospulatura. Qué peso pluma haciendo esas cosas, güey. La pospulatura de Mariana Rodríguez. La pospulatura. Así como el candidato, como comercial del... ¿Cómo se llama? La cuestión. La Cámara de Derechos Humanos. Sí, tati. Z, tati. Z, tati. La sexagésima segunda legislatura. Z, tati. Así. Mariana Rodríguez se va apsula. Se va apsula. Se va apsula. Sí, güey. La neta estuvo medio cerrón. ¿Pero en qué quedó? Pues nomás se le hacieron de pedo, güey. Lo mismo pasó cuando Peso Pluma se presentó con Jimmy Fallon. Y Jimmy Fallon en el show, ¿no? ¿Jimmy Fallon Show? Sí. ¿O en el... ¿En qué show fue? En el Late Night, yo creo. En el Late Night, pero hay varios shows de Late Night, güey. Pero fue el de Jimmy Fallon, según yo. Sí. A ver, es Jimmy Fallon, el güey del Carpool Carroco y que no fue. Ajá. ¿Y el otro güey cómo se llama? ¿Conor Ryan? No, güey. Stephen. Hay tres güeyes. Stephen Johnson. Otro güey que tiene un Late Night, que no sé cómo se llama. Sí. Y el güey gordito del Carpool Carroco. Fue con Jimmy Fallon. ¿Fue con Jimmy Fallon? Jimmy Fallon, sí. Fallon. Lo mismo dijeron cuando se presudió Fallon Boy. Fallon. Fallon. Sí, porque le criticaron, ¿no? Que no cantó... Que no cantó la de... Ella baila sola con... Con el... Con el... Exacto. No estaba armado ahí en el eslabón. No estaba armado. Algo se rompió entre ellos y el eslabón armado dijo, ¡Ey, bro! ¡Ey, bro! Pues si también no es raro, ¿no, bro? ¿Cómo te invitaste, bro? Así es. ¿Y por eso por lo que dijo? Exacto. Así nos metió en la verga en el Mundial, viejo. Messi es God, dijo. Messi es papá. De los God. Es God. Y papá. Y papá. Y papá. Y papá casada, ¿eh? No, hombre. Y bien papá la tuvieron los de... El GTA. Te dejo. Ok. A cargo de la noticia. Qué buena noticia. Señor Mauricio Juárez. ¿Qué nos tienes que contar, Mauricio Juárez? No sé si sabían que el Joker... El Joker. El GTA 6. Explica. El bromas. El... El Jajas. El Jajas, ándale. Explica. ¿Qué le dijo por privado el actor que interpreta a Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2? Exactamente. Sí. Y le dijo, no. Te pasas de verga. No hagas eso. No andes... No se crean o no cuando se presentó el trailer de la GTA 6. Pues, bueno. A grandes rasgos. Este vato que vimos ahorita en pantalla. Que usted pudo ver en casita. O sea, no escribiste diófis. Ahí en pantalla. No, no. Es que así son los comediantes. Tú haces un trabajo. No, pero es que... Tú haces un trabajo. Llegan media hora tarde. No suben clips. Tú le diste ahorita la de... La de peso pluma. Por eso me quedé con la que... Ah, ahorita. Espera a Danilo. Que lea la nota. Ah, que dijiste. No, que él baile solo. El baile solo. Este... Este vato quiso demandar a Rockstar porque utilizaron su imagen, ¿no? Entonces, pues... Luego de su aparición del clip, este... A pesar de que es una parodia. Ahora sí lo lee el güey. Ahora sí lo lee. Un volado, entonces. Se lo olvidó. Sí, se me olvidó. Bueno, es que se demanda por usar su imagen, ¿no? A lo que Roger Clack dijo... Soy ese. Soy ese. El actor que interpreta a Arthur Morgan en Red... Red Ration 3. Red Ration 2. Ahora sí está bien escrito, ¿no? Sí. Arturito. Se le considera, pues... Un buen hombre, ¿no? A good man. A good man. So good man. So good man. Y todo esto, como de manera formal, nos lleva a cabo en una conversación de TikTok. Eso suena muy mal. De Lauren Sullivan. De Lauren Sullivan. Lauren Sullivan es el de Monsters Inc. K.R. Sí, K.R. Sí, Sullivan, dame a la niña. Y ya, pues... Sullivan, dame dinero. Give me the girl. En inglés. Para los que la dieron en inglés. Give me the girl, Simon. Give me the woman. ¿Qué les pareció el tráiler a todo esto? Está chingón. Mira, aquí tengo un video del tráiler. Dale, a ver. Este... No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. Oh, sí. A ver. Es el que filtraron, ¿no? Estamos viendo ahí un tráiler de GTA 6. Eh, si usted tuvo la oportunidad de... Eso es de tele azteca, güey. Información que cura. Ahí está, miren, la calidad. Mira, pues, del video. Porque no me trae playera, loco. Es que te... Pero lo que iba a hacer era en Florida, Edwin. Pues mira, dicen muchas cosas y al final terminan haciendo lo que les da su chingada gana, güey. Sí. Pero la verdad se ve bien. A mí me gusta. Se ve chingón, ¿eh? Se ve chingón, miren ahí los puntitos. Sabes qué, casi creo que es falso. Ahí está, ahí están las personajes reales. Algo me dice que es falso. Están... Están... Mira, hasta 4K se ve. Ni que fue en Guitar Hero. Colaboración con Guitar Hero. No, mira, ahí está el de la selección, ¿cómo se llama? Estivo, ¿no? El de Jackasero. Estivo. Estivo de Jackas. Y... Mira, ahí está, mira todo lo que puedes hacer. Hay varios biomas. ¿En qué GTA podías hacer eso? En el 6. En el 6 se va a poder hacer. Pues no estás viendo. Estás viendo que en el 6... Pero bueno, podemos... Pues no estás viendo, güey. Puede continuar usted informándose acerca del nuevo videojuego a través de las plataformas de Rockstar. Me imagino yo. Pues... Sí. Básicamente el güey dijo, denme en dinero. Es mi imagen. ¿Eso dijo el árbol, mi amor? Eso dijo. Eso dijo. Eso dijo el perrito. Bueno. Y Rockstar le dijo, ni madres, no eres tú. Sí. ¿Ustedes juzguen? You are not. 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 You not are. Okay, you are not. You are not. Pero bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Ok. Si saliera un güey en el tráiler que se pareciera a ti, Mau, demandarías. O dirías, qué vergas, yo soy ese. No sé, depende de qué tan amigable ande, ¿no? O dirías, what a dick. What a dick. I'm that guy. Sabes. I'm that. I'm that. I'm this one, ¿no? I'm this one. I'm this. Pues no sé, depende. ¿Tengo jale o no tengo jale? Pues sales ahí... En el juego sales así sin playera, güey. Penado azul. Penado en persona. Agarrando así el cuello a un venado. Sí. Y con una fusca en la mano, güey. No, sí. Ese es tu personaje en GTA VI. ¿Eso? O nada. O no. O no. O no. ¿Eso o una Whopper Junior? Una Whopper Junior. No me siento que me convence más. Pues es que no sé, o sea, siento que si bien si hay influencia en él, no están diciendo que es específicamente ese güey. Pero, bueno, pues yo qué voy a saber. Pero, mira, la netta está igualito. Sí, es que... Pero, pues, ¿cuántas posibilidades hay de que un güey se... ...te parezca a un güey de GTA? Porque yo me parezco a Franklin. Sí, sí. No, de hecho, te veo bien y te figuras más a Big Smoke, güey. Ándale, güey. Sí, sí, sí. O así, J. Big Small Dick. Big Small Dick. Ese soy. Sí. Big Small Dick. O sea, Team Sangre, pues. Smoke Dick. Big Small es Team Sangre, entonces. Sí, es Team Sangre. Big Small Dickens. Sí. Sí. Bueno, y tú, si saliera... Yo siento, si yo saliera... Si yo saliera en el GTA... Ajá. GTA 6. 6, perdón. GTA 6. Sex. 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 Sex in the city. Sex. Vice City. Pistols. Ay, güey. Yo, la verdad, me sentiría orgulloso. Sí, realmente, sí. Estar presente. Proud. Y me haría viral. 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 Así como el corona. Virus. Crown. Yo, la neta... Crown virus. Yo si presumiría, salí ahí. O sea, yo me parezco a ese. Tal vez, oye ese. Es más, güey, con ser un personaje secundario, güey. Así en la playa, un vato así destirando. Güey, oye ese, güey. ¿Ya viste, güey? Es que ni siquiera sabemos qué tanta relevancia va a tener. O sea, nomás salió dos segundos. Exacto. Ah, oye ese, güey. Exacto. Y ya. O sea... Sí, porque estaban mostrando como la comparación de Estados Unidos. O sea, las cosas virales que se dan en Estados Unidos. Porque si... Algunas de las que sacaron... Pasaron en la vida real. Pasaron en la vida real. Exacto. Como el güey del cocodrilo que entra al mercado. La señora que está hablando. El güey que está regando desnudo. Es más, es que Florida son... Los balazos en las escuelas privadas. Sí. Florida es un desmadre, güey. Es más, tú que cumpliste años hace poquito. ¿Has visto el mame de... A Florida, man? No. Busca en internet un día. A Florida, man... ¿Qué tiene que ver qué cumpleaños? Tu fecha de cumpleaños, güey. Florida va a ser rolones los de Florida. O sea, a Florida, man, tu fecha de cumpleaños, güey. O sea, vas a ver. A Florida, man... Ajá. A ver. ¿La fecha? El 8 de diciembre. ¿Es historial, joven? Ponle Dick... ¿Qué es? Dick. Dick, Florida, Dick. ¿Qué dice? Miami jury convicts men suspected in Spider-Man cases. ¿Qué pedo, güey? O sea, pasan cosas como muy extrañas una vez. O sea, hace Miami jura convencido, man suspe... Que Spider-Man en casos. A veces. Órale. In case, simón. Sweeping the wick. No, en serio. Miami, juez de Miami, le da a ex convicto sospechoso en casos de Spider-Man. Algo así. Sí. Former Army, la verdad, qué huevo leerlo. Pero sí, ¿a qué quieres llegar con esta comparativa? O sea, a lo que hubo es que sí... Que cumpliste años ese día. Este año, sí. Sí, nací, güey. O sea, es que el rollo es que si el GTA hace esta fase en Florida, o sea, la gente de Florida realmente está bien piratona, güey. O sea, está muy... O sea, ¿tú crees que van a ser puros casos de la vida real? Sí. Pues no, pero... Casos de la vida real. Bueno, pero si hicieron un GTA de Chihuahua, ¿qué pondrías? ¿Qué casos podrías? ¿Qué pondrías? Evento canónico, güey. ¿En qué año está ambientado? Eh, 2019 a 2023. Verga. Ne, son bien poquitos, güey. Sí, güey. Pues 2008, pues. El juego tiene como 10 años que salió, güey. Mira, 2010 eres un narco, güey, ¿no? El juego salió... El 5 salió en 2015. Entonces son como 10 años. Ponle que del... Igual. Del 15 al 23, güey. Pues, ¿qué pasó, güey? El... ¿Qué ha pasado aquí? Chocos en Cantera, güey. Chocos en Cantera, el descuartizador de... ¿Cómo se llamaba? De Chihuahua. Simón. Sí, Chihuahua. Pero, ¿de qué colonia era el güey? Ah, no, güey. Era de... Desarrollo Urbano. Desarrollo Urbano, Simón. Desarrollo Urbano. Simón, ese güey... Eh... No sé, güey. Grande Turbo Glorieta. Gran Percantera. Ah, pues sí, o sea, ándale. O sea, eso podría... Sí, güey. Fila del Krispy Kreme todavía, siento que... Fila del Krispy Kreme. Fila del Krispy Kreme. Distrito 1. Muertes en la 18. La 19. La 20. 20, 21. 21, 21, 2. 24, 25. 30. 2. Eh... Las alitas del Bar San Luis, imagínate. La misión final, así. Tienes que ir a comer y matar a un güey ahí adentro. A la madre. El panzón to go, güey. El panzón to go, a la madre. Bien truqueado, así. Todos los invitados del podcast ahí. ¿Qué te hago? Y luego... Imagínate, güey, puedes ahí comprar un... Una casa en el corner, güey. Puedes ir al Dickens, güey. En el corner, güey. Anda a la casa. Vas al Adoblado, güey, ¿no? Pero tantito. Vas al mall, güey. Vas al Fashion Mall, güey. Al Fashion Mall, güey. Ves a Messi ahí. ¿Nadas en la presa? En la presa, güey. En la presa. Messi, güey. Bombardeas ahí. Bombardeas. Peri. No, te no iré a Chistelán. Te puedes ir a Juárez, güey, con los ex convictos y así. Sí, Juárez. Entras a la... ¿Qué se llama? De... Vas a las dunas, güey. Ándale. A las dunas. A las dunas. Y luego, ¿se acuerdan en San Andrés que había fronteras, no? El Paso, güey, ¿no? Vas al Paso, cuatro estrellitas, güey, ¿no? Sí, sí. Sí, mon. Tocas la reja, güey, ya, cuatro estrellitas, cuatro estrellitas. Vía grande, güey, sería el correcaminos, güey. El... ¿Cómo se llama? El monstruo... El famoso aquí. ¿De México? Barco Bonilla. No, no, no. Niños o cerdos. No, el... No, güey, ¿cómo se llama? El chupacabras. Chupacabras. Niños o cerdos. Hay que hacer un podcast. Somos cagadísimos. No, mami, somos cagadísimos. Hay que hacer un videojuego, güey. Pero bueno, continuando con las noticias de música. Tenemos un caso que yo dije, no mames. A ver. A estas alturas llegamos. Ya me sentí señor viejito, así que... No puede ser que en pleno 2023 estemos haciendo esto todavía. No, no, no. Perdón la expresión. Pero qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Estoy hasta la coronilla. Se la bañan. De que sigan sacando de tweets a gente que no tenía nada de malicia. Nada de malicia. Estás hablando como del peje, güey. Este, yo tengo otro dato. Yo tengo otro dato. Se pasaron. De verga. Con el juego. Con el... Residente, básicamente, se arrepiente de haber dicho la frase sobre Palestina en tema... Atrévete. El cantante dice sentir vergüenza de haber nacido... No, es cierto. De haber escrito el verso que va a explotar como palestino. ¿Por qué habrá sido? Me pregunto yo. Pues... Miren, la neta. ¿Por qué será? Si lo piensan bien... Ni modo que no se le haya ocurrido algo mejor que rimar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tan de la verga tiene que estar la rola como para decir? ¿Por qué no puede hacer explotar como olla presto? Exacto. Pero aparte nadie se acordaba de eso, güey. O sea, el güey se hundió. El güey solo así. No mames, dije eso. Ese fue el que sacó ese tema para empezar. Se quiere hacer viral, güey. ¿Tú crees? No sé. No sé, es que yo siento que esa canción ya va a ser imposible que nos sintamos culpables de ello. Porque es una rola que nosotros mismos podemos producir en nuestra cabeza. Como esa gente que dice... Ah, quiero ver Shrek. Ah, ya me la sé entera. Vamos a verla, güey. Mira, si quieren hacemos la dinámica ahí en casita. A la cuenta de tres va a usted a escuchar Atrévete de Residente. Una, dos, tres. Ah, qué rolón, güey. Combia. Qué rolón, güey. Exacto, güey. Es lo que digo, güey. Entonces, va a ser imposible que un güey diga... No, no lo voy a escuchar ya, güey. Ya, güey. Es más, en esa parte, pausa. Pausa. Diez segundos. Y luego ya. Y ya. Te voy a inyectar por la... Así le salto quince. Exactamente, güey. No sé qué él pasó a Residente, pero, pues, está feo. Pues, es que está... No sé, o sea, siento que ino... Hay muchas cosas que... ¿Hino la de Naruto? No, no, no. No sé. O sea, el sufijo ino, o sea, para rimar, siento que ahí tiene más, ¿no? Puedo explotar como pingüino. De todos modos, como que digas, uh, qué tanto sentido tenía palestino. Explotar como... A ver, tenemos que empezar el clandestino. Algo que explote, que termine con ino, güey. Pino. Pino. Pero los pinos no explotan, güey. Sí, es con las luces, en realidad. ¿Pingüino? Pingüino, güey. Pingüino. ¿Marino? ¿Submarino? Creo que explotar como marino. Como submarino. Explotar como submarino. Implosionar como submarino hubiera puesto. Porque voy a funcionar como submarino, ¿no? Algo así, no sé. ¿Exacto? El padrino, güey. El padrino. El padrino, ándale. El padrino. Sí, o sea, es que... A mi padrino lo explotó, güey. Lo explotó. Lo explotó el boiler. Ah, pues, era el de... Y salió volando. Sí, el papá de peso pluma, ¿no? Ándale, güey. Ah, pues, de ahí la P. Ah, sí. El padrino. El padrino. El peso bomba se llama. El peso boiler. El peso de la edad. Aventó el... El encendedor y en el cohete, güey. Digo, al revés. Peso paloma, güey. No, se lo hiciste bien, güey. Me chévere. Sí lo hiciste bien, güey. Ya me voy, güey. Pero bueno, no sé usted qué opinen que a Sid, cerca de la situación de Residente, culpándose a sí mismo. Siento que está como... No sé si recuerdan los padrinos mágicos cuando salía el güey de Barbilla, Barbilla Roja, que salía en posición fetal cuando él sintió que lo había cagado y se la mantenía en posición fetal durante todo el episodio hasta que alguien le decía, ya, güey, ya pasó, güey. Acá se vean los padrinos mágicos, güey. De hecho, creo que no recuerdo esa escena. No, no, claro. Estaba chido, güey. Estaba chido el Barbilla Roja, güey. Hay una teoría, ¿no?, de los padrinos mágicos. ¿Cuál? Esos son los creepypastas. Ajá. Hola, amigo, soy yo, tú, güey. Sí, que los papás abusaban de Timmy, ¿no? A continuación. Cabrón, ¿es cuéntame? Sí, güey. Según yo que los papás abusaban de Timmy, güey. X, 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 X. Entonces, sus amigos imaginarios, por ende, eran los padrinos mágicos, güey. Ya, güey. Según yo era que tenía esquizofrenio nomás. Yo había visto que Vicky era padrina mágico también, güey. Sí, porque tenía los ojos negros, ¿no? Sí, los ojos negros, ajá. Algo relacionado a los ojos. Está más chingona la tuya, güey. Hola, güey, ya, pues, ¡ah, pobrecillo! Hola, amigos. Sí, güey, no sé. Hay muchos creepypastas en las caricaturas. También el suicidio de Calamardo, güey. ¿Quién no se acuerda del suicidio de Calamardo, güey? Como no han visto los TikToks ahora, güey, que son creados por Inteligente Artificial. ¿De qué? Que hacen una historia de que Patricio y Sponja que matan a... No sé. No sé, como se talborismo. A Plankton, güey. Tengo mucho tiempo libre, güey. Sí, sí. Hasta hay un creepypasta de Jeta San Andreas, güey. Sí, güey. ¿Del 6? Del 6 todavía no. Tiene que haber. Tiene que haber. Tiene que haber. Tiene que haber. El iceberg así buscando. El iceberg. Es que, ándale, el creepypasta evolucionó al iceberg, siento yo. A ver, creepypasta. Creepypasta, GTA. GTA 6. Escribe la verga todo. Esto es un GTA V maldito y paranormal. GTA V retos, GTA V, GTA V, creepypastas, GTA, 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 GTA. GTA, 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 GTA. Lo que no, a medio, no, así. Nunca juegues GTA V, GTA, 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 GTA. Tienes que descargar este documento. Yo ya no lo descargo porque ya lo descargué. Lo cambia todo. Sí, por lo que claro, güey. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Ja, 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 ja. X, t, x, t, x, t. Con la rolita de... Siete mejores jugadores de Ronaldinho. Siete mejores jugadores que no has dicho. Oh, a mí, a, yo. No, pero uno. Oh, pa, oh, pa, oh, pa. La, la. Los Black Eyed Peas, güey. El de... El de... El de Temo Blanco y lo... Pelotero, pa, 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 pa. Y nos van haciendo la guautemilla y lo... O cuando estaba de modo el Gangnam Style, güey. Opa, gang... Hola, amigos. La de los de YouTube. 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 Oye, cobre. Los mejores. Ya entró. Qué rico. Oh, oh, Dios. Oh, oh, ja, 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 ja. Este... Pero bueno, tú querías la historia del cucaracha, güey. Era yo. Adelante. Vamos a la siguiente nota. Gran nota. Siguiente nota. Gran nota, güey. Vamos a un país lleno de tecnología que aparente... Pero no de sentido común. Ya que un hombre en Japón intentó matar una cucaracha... A men in Japan. Suena... Suena a grupo de rock de los ochentas, güey. Así. Un hombre en Japón... En inglés. A men in Japan tries to kill a roach. Oh, my God. Con un... A roach. A roach. No, pues es que puso más... Puso más agua, güey. A roach. Puso más agua de la que necesitaba. A roach. Sí, iba a hacer su sushi y le salió mal. A roach. Y terminó quemando y perdiendo su casa. La reencontró, o sea, la quemó. Y, verga, ¿dónde la dejé? No, mi tío, güey. El papá de peso pluma. ¿Cómo es todo eso? ¿Cómo todo se conecta, güey? Y las historias. Lo cambia todo. Lo cambia todo. Aventó al encendedor. No podrás creer eso. Aventó al... Lo prendió y aventó al encendedor. Mira. Y mamó. Y residente. No. ¡Estás en el palestino! ¡Palestino! ¡Maldito palestino! Y ahí hizo la crola, güey. Explotar como palestino. No, no. Todo se conecta, güey. Estaba escuchando, más bien. Ajá. Y Mariano Rodríguez. No, yo no voy a permitir eso. En mi gobierno. Y todo eso salió en el comercial de GTA. Sí, exactamente. Entonces, peso pluma, güey. Se cogió. Y ya, por eso... Llegó Messi, peso pluma. No mames, mi papá. Por eso vio el huevo ahorita, güey. Ah, ok, ok, ok. Pero bueno, podemos... Pues qué pendejo japonés. Sí, es que mira, estamos de acuerdo que todos sabemos que los japoneses... Este... Es lo más japonés que se me ocurrió, güey. Crujido de Dragon Ball. ¿Son chino, no? No sé. No, o sea, es que estamos de acuerdo que Japón, pues, como que... Ah, tecnología, la chingada, no, o sea... Lo que no entiendo... Yo no estoy de acuerdo, güey. No estoy de acuerdo. O sea, hay que también decimos que no, es que los japonesitos, ¿no? Los chinitos son muy inteligentes, muy dedicados y... Y cómo chambean. Sí, ajá. Cómo chambean. Es que para empezar, esta nota es falsa, güey, ¿no? Aunque todos sabemos que trabajan mucho, güey. O sea, no va a tener tiempo para matar a una cucaracha. ¿Estamos de acuerdo? Eso es verdad. Es fake. Sí. Y aparte, Japón es muy limpio para que tengan cucarachas. Y luego, o sea, estamos de acuerdo que con casa nos referimos a... Una propiedad. Una propiedad pequeña, ¿no? Exacto. O sea, también es una nota falsa, ¿no? Y otro motivo por el que es falso, pues, es porque... Es porque lo digo yo. Sí, yo dije. Yo dije y por eso no creo en la nota y no creo en el coronavirus. Crown virus. Crown virus. Crown virus. 19. 19. 19. 69. 69, 69 moderno, ¿no? Exacto. La verdad es que se me hace muy mamón. También me acuerdo a los Padres Mágicos cuando las cucarachas dominan al mundo. Es cierto. No pude, no pude acordarme de eso, güey. Es como, mami, la pelas. Lo peor es que no se supo si mató a la cucaracha o no, güey. O sea, la gente llegó y dijo, no, no mames. ¿Qué hiciste? Y va a atarrao, pues, te trató de matar una cucaracha. Le echó un chingo de insecticida y nunca funcionó, güey. Y nomás empezó a prender el fuego en la casa. O sea, ¿en qué tan inteligente era la cucaracha para que su mejor manera para acabar con ella era quemándola? Así me explico, o sea... Y quién sabe si lo logró, güey. Chance se vio como así como escena de acción de la cucaracha. ¡No! Exactamente, güey. Como mi tío. Explotando atrás, güey. Otro, ¿no? ¿Qué tenías? Otro tío. Ah, la cucaracha. Mi tío trujo. Pero pues ya podrá caminar, ¿o no? La cucaracha. Que las cucarachas aguantan... Bombas nucleares. Bombas nucleares. Ah, pues, también pendejos. O sea, es este... De hecho, hay un estudio, güey. Hay un estudio, creo que en Kentucky, en el que pusieron una cucaracha abajo. Me mama el puré de ahí, güey. Pasó un examen de Harvard, ¿no? Sí, no. Me mama el puré de ahí, güey. Pusieron una cucaracha, güey, y encima una bomba atómica. Entonces, la tiraron, güey, y la cucaracha la agarró así. A la verga. Como el mundo de la lotería. Ajá. Así. Entonces, se dice que de ahí aguantan... Bombas nucleares. ¿Con cuántas cucarachas lo intentaron? ¿Se puede saber? Una, una. Javier, Javier Cucaracho. Una cucaracha promedio. Me imagino que las que van al gym, pues, chance de aguantar dos. Pero, ¿de dónde eras? De el gabacho. De el gabacho. Ajá, de el gabacho. Por ejemplo, si hubiera una cucaracha chilanga, ¿cuántas aguantan? No, güey, pues... Para empezar, no hubiera llegado. Lo hubieran deportado. Sí, lo hubieran deportado. Sí, no hubiera llegado. Sí, sí. Porque no saben nadar. No, pero, o sea, ten en cuenta que a lo mejor en esa universidad, pues, hay conserjes y por ende, pues, son latinos, güey. Y dicen, ah, tú tienes una cucaracha. Sí, es cierto. O a lo mejor es de papás gringos. Ok. Es pocha, entonces, una cucaracha. Ajá, cucaracha. Cucaracha. Es una cucaracha. Es pocha, pues. Ajá. Hijo, no me avienten la bomba. No me avienten la bomb. The bomb. Don't show me the bomb, ese, ¿no? Don't show me the bomb porque sí la aguanto, la bomb. Because I'm a roach. Bomba. ¿Se llamaba Rosa? Bomba. Bomba roach. Rosa se llamaba, pero le decían roach. Roach. Ah, ok. Entonces, de ahí viene cucaracha. Roach. Ok. Por roza. Ya, ese día está interesante. Entonces, en conclusión. Conclusión. Conclusión, esta noticia es falsa. Chinitos. Es falso. Japoneses. Se mamó el güey, la neta. Se mamó, güey. Sí, la neta. Imposible. Imagino al vato siguiendo su casa con una chega afuera. ¿Por qué le parecía mejor idea eso, a pisarla? Ya. Pues es que hay gente que le da asco a las cucarachas, güey. A mí me da asco a pisar cucarachas, güey. O sea, sentir el crujido de la cucaracha. Ay, no. No, yo sí le tengo pavores a la mano. No, por eso mejor yo las agarro con la mano y ya las suelto en la calle. Pues sí. Las adoptas, ¿no? Sí. ¿Qué onda, Rosa? ¿Cómo andas? Quiero el nombre Roach. O sea, ¿tú cómo explicas cómo... Imagínate su familia, güey. ¿Qué pasó? Me metió a la verga la Roach. Los vecinos, ¿eh? Pues todo el vecino. Así como Messi. Nos metió a la verga. Nos metió a la cucaracha. ¿Qué onda? La Roach. Y perdió su casa todavía. Ya basta, cucaracha. No existe una aseguradora, ¿no? En caso de eso. O sea, no hay como un así... Te aseguramos tu casa en caso de que quieras... En caso específico. En caso específico. En caso de que una cucaracha. Y si, ¿sí? Pues... Te la arme de pedo, ¿no? Pues sí, se armó. Se armó. No mames. Pero bueno, vamos con la noticia. La siguiente noticia dice... Al otro lado del mundo. El estudiante paranaense de medicina fue robada y los ladrones encontraron signos de violencia en su teléfono y publicaron todas las evidencias en su Instagram. Pero es que no saben, estudiante paranaense es brasileña. De Brasil. ¿Cuánto que... Lo de... Sopa macaco. Lo de la palabra... Lo de... Bueno, el adjetivo calificativo como estudiante de medicina. Ajá. Fue parte... Fue... Sí, fue extra, ¿no? Fue extra. Siento que... No. Siento que ese estudiante lo dijo. Es que estudió medicina, ¿no? O sea, ya sabes. Ah, bien buen dato, crack. Ah, sí, todos... Oh, sí, me escucharon, pero... Estudio medicina, ¿eh? Póndale. Y traigo un chingo de sueño. Traigo un chingo de sueño. Mucho de me la pasa estudiando. Tres cafés. Tres cafés y... Y vengo con mi bata a todos lados. Andale, andale, andale. Este, pues... Dicho que traigo la bata, ¿eh? Si quieres me la pongo para hacer la nota. Yo sí vi ese... Ese tweet. Fue un... Fue en Twitter. Fue en Twitter, ¿eh? Fue en Twitter, ¿eh? Ex. Reciente. Ex, sí, cierto. Ex huevos. Excierto, excierto. Ex noticia, ¿no? Porque ya... Ex noticia. Ex noticia. Exacto. En el que sí subieron los... Pero imagínate el ladrón, güey. ¿Qué tuvo que hacer? Agarrar el cel, güey. Ponerse a leer toda la conversación, loco. Ver sus fotos. Ver sus fotos. Y decir, no mames, la madre. No mames, está bien buena. A la madre, ¿qué pedo? Sí, o sea, se puso a buscar acá fotos y encontró que la... Ah, bueno, no, güey. Que la, pues, le pegaban, güey. O se lo inventó. Y fue una excusa para decir... Para que... Estudio medicina. Estudio medicina. Para... Que así es la segunda. Sí, puede ser. Los medicinos solamente tienen el ego tan alto. Sí. Ajá. Y aparte, rasuraban my huevos. Bueno, esa es la otra noticia. Esa es la otra noticia, güey. Pues, es muy mamón. Es como, bueno, pues, esto va a ser el paro. Sí. Ya que te robé, vamos a hacer la denuncia pública. Sí, güey. Y aparte... Y se lo ha quemado, güey. O sea, el ladrón lo que quiere es vender, revender el celular, güey. Exacto. O sea, poner a... Averiguar la vida de la gente. Si se pone a ver cosas, güey. Se pone a ver las cuentas de banco y esas mamadas. A ver, tú comprarías un teléfono donde hay una mujer golpeada. No, ¿verdad? Obviamente no lo va a vender con eso, güey. No, no lo va a... No, pues, lo va a revender. Ah, sí, tú... Digo, lo va a borrar y lo va a vender. Tú recomprarías. Exacto. Pues, sí. Si así lo dices, sí. Sí, sí. Es que también, güey, o sea... No, sí, pendejo. La situación no va para más, güey. Sí, güey. ¿Tú lo comprarías? No. ¿Tú lo venderías? Sí. ¿Tú hubieras hecho lo mismo que el ladrón, güey? En el caso hipotético de que robaras más que sonrisas. Bueno, bueno, tú que lo vieras. Sí. Lo subirías, lo expondrías. De que le pegan a esta mujer. Brasileña de medicina. De medicina. De medicina. De medicina. No sabemos. Que pasivo en primer semestre, güey. No, soy estudiante de medicina. Este... Pues, no sé, mira. Primero, ¿cómo justifico? ¿Cómo me di cuenta, no? O sea, siendo yo el secuestrador y ladrón, que vi eso en su teléfono. Para empezar, ¿cómo consiguió la clave? Sí, ¿verdad? Es que estaba infelada. La clave está en uno. 2023, ¿no? No he dormido en tres meses. Huesos. Huesos. Grace Anatomy. Temporados. Café. No duermo. Dertoides. Grace Anatomy. Universidad Durango. ¿Por qué era de Durango? Pienso yo. Durang. Duranguíñu. Durang. Durang Mason. Durangu. Durangu, durangu. Durangu. Él puse un amigo, Ronaldinho. Filo de puta. Juego bonito. Sepultura. Sí. Dijeron, maravillosa jogada de ladrón. Lo que ustedes no saben, güey. Oh, my delicio. Sopa macaco. El que intentó, bueno, el que robó el teléfono era el japonés, güey. Que llegó a su casa, güey. Vio la cucaracha. ¿Vio la cucaracha? No mames, güey. O sea, violó la cucaracha, güey. La agarró así. No le voy a casar a matar, pero ¿qué tal a violarla, no, güey? No, pues, está cabrón, güey. Está cabrón, güey. Sí, o sea, el vato llegó, expuso ese pedo. Sí. Vio la cucaracha pasar. Pues fue a arreglar el teléfono, ¿no? Yo creo. Ajá. Pues no sé. ¿La cucaracha? No sé. O después de que se explotó su casa. No, no, o sea, si está diciendo que el japonés, yo eso. Probablemente ese teléfono llegó a él porque lo fue a reparar. Sí, cierto. Chance cuando lo estaba reparando. Sí. Se prendió su casa, güey. Ajá. ¿Y qué estaba en la tele de donde reparan los celulares? La noticia de Mariana Rodríguez. Y previo a eso, ¿qué estaba jugando Samuel García? GTA 6. GTA 6, obviamente. Porque él ya lo tiene. Ajá. ¿Y qué estaba escuchando mientras jugaba? Mi rasuradora Mayhuevos. Que si usted no sabe, vi en una piedra la mejor manera actualmente de rasurarse las partes íntimas como hombre heterosexual privilegiado. Es una rasuradora 100% mexicana de nombre Mayhuevos. Mayhuevos. Y lo más chistoso, güey, es que hay como versiones de la Mayhuevos, güey, y ahorita va como la 3.Promax. Imagínate, oye, ¿cómo te rasuras, güey? Pregunta normal, ¿no? Cualquier día. No, pues yo tengo una Mayhuevos 3000 Pro Max. ¿Y tú? Podemos ver una rasura. El rastrillo de mi papá, güey. 2.0. Podemos ver el ejemplo en pantalla. Sí, podemos ver. De cómo funciona. Sí, podemos ver, o sea, podemos ver el diseño. Pero qué innovador, güey. Sí, uno ya está. Está barato. A ver, a ver, creo que sirve el momento para expresarnos como hombres blancos privilegiados heterosexuales. Exactamente. Chihuahuenses. Sí. De explicar cada quien cuál es su método para rasurarnos las partes íntimas que nos acompañan el día de hoy, si bien nos va. Bienvenidas. Excelente. Soy últimas. Segundo. Ah, ganaste, güey. Lo primero. Este, pues, primero que nada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este, segundo que nada, adentrado en la bañera, ¿no? Ya con la, con el previo. Hidratación, ¿no? Baño de burbujas calientes preparado. Eh, agarro el rastrillo de mi papá, güey, que se acaba de rasurar en la mañana. Que ya lleva meses, güey, o sea, ya está así. Ya ni tiene, ya ni tiene gomita de arriba, güey. Sí, porque en medio de los dos navajas, güey, así, una cana, güey. Uso, uso jabón. Este. Lo más divertido es que no saben que su novia está aquí. Sí. Entonces, ella está haciendo no vamos. No, ella es la que me... Mi papá, de hecho. Mi papá es el rastrillo, güey. Le hace, le hace así, así, ¿no? No, no se ve. No. Y ya, pues, este, por ende, patita arriba. O sea, subo la patita, ¿no? Y de abajo hacia arriba. Ok. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba completamente. Sí. Empezando a la mitad del niés. Ok. Sí, o sea. ¿Mitad del niés? Por si pasa ahí una acariciadita. Niés juego, güey. Niés juego. ¿Qué pasa si es poco más de la mitad del niés? Ahí ya tiene la operación o... Ah, no, ya ahí, pues, ya es otra cosa, ¿no? Ya toca todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ah, pero previo a esto es con maquinita. Ok. Para que el rastrillo ya nomás arrastre los... Los vellitos. Los vellos pertinentes. Sí, porque imagínate, así, uno es peludo, honestamente. Ok. Entonces, son pelos así de... Peludo en persona. Sí. Entonces, es más largo, o sea, es más largo que esto, yo creo, ¿no? No tan largo, pero grueso. O sea, igual de grueso. Ok. Entonces, por ende, necesitan estar poquito quitados, o sea, rasuraditos, para ya el rastrillo ya nomás los jale. Ok. Entonces, es mucho jabón. Pero, ¿estás de acuerdo que hay una zona en la cual se complica esta tarea? Claro. Sí. Sí, pero es que... Es por partes. Esa es la primera. Ok. Sí. Es que espérame poquito. Ahí voy, voy. Sí, es que también uno se quiere comer el mundo y no se puede. No, luego estamos... No se puede. Entonces, ya con un dedo... Digo, no. Entonces, ya... Ya cuando la traes bien parada... Ya se pasa, ya... Ya, 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 ya quedo así... Yo, ok. ...impecable, ¿no? Ya fue. Ajá. Me quito, me enjuago, se vuelve a enjuagar, ¿no? Los... Los tortuguitos, las tortuguitas, ¿no? Ok. Y ahora sí, aquí es con el favor de Dios y... O sea, sí. ¿Así? Sí, claro. O sea, sí, pues es... ¿Tú cómo? Eso es mi gángster, la verdad. Va, 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 Mauricio, va, Mauricio. Es que fíjate... Es que fíjate... Es que fíjate... Espera, bueno, perdón. Alguna vez... Adelante, adelante. Por ejemplo, ¿se han rasurado las axilas? Sí. Sí. ¿Todo? No. Ok. O sea, con maquillita al cero. Ajá, o sea, cuando te quitas con rasurir las axilas... Vuelve a crecer poquito y te pica poquito. Sí, sí, sí. Pero la primera vez y luego ya no te vuelve a picar nunca. Es así, es lo mismo. Ok. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu procedimiento, Mauricio? Yo también soy una persona un tanto tradicional, ¿no? El maullo nunca me rasuraba. Soy albillo. Tengo evidencia. Traigo rastas. No, este, sí. Hago trencitas, güey. Sí, siento que es más cómodo. Es más aerodinámico. Como señora de la playa. No, güey. Que parecen cortinas enrolladas así a los lados, güey. Tresas africanas. Tampoco exagero, ¿no? O sea, sí. Cocidas, ¿no? Una M. Trencas a los lados. MJ. Una M de Mario, güey. Simón. Y rastadas y tal, güey. MC. Mira que de hecho... MC, ¿en qué consiste, güey? MC. Yo, les digo, me considero una persona tradicional, ¿no? Old school. Que también... No se recurre a lo que es el rastrillo, ¿no? Lo clásico, este... O sea, no sabría cuál sería el orden, ¿no? Podría decir que también empiezo del 10, ¿no? Mi punto de partida. Punto B. Y de salida también. De salida, ajá. O de entrada también. La técnica aquí es como si fuera agarrar masa, ¿no? Agarro un huevo. Ah, ok. Sí, como cuando vas a separar masa de pizza, ¿no? Me gustó el muñequeo. Es así. Se parece a Juan Reyes el de huevo en la sangre. Continúa, güey. Conchas, güey. Explícame. Que va a aclarar que tiene que haber calor, ¿no? Para que haya una... Una apertura de peoros adecuada. Sí, sí. Una apertura de poros y tiene que haber esa suspensión testicular, ¿no? Ok. Que se logra a partir de los... Usted no lo está viendo, pero en el ejemplo de la página... Hay dos cocos. De my huevos. Pues mira, hay un huevo que está agarrando dos cocos, güey. En mi caso es una cerecilla, ¿no? Pero... En mi caso es una uva. Es una uva. Entonces... Con frío. Con frío. Sí, sí, sí. Es que estamos... Bueno, no sabían qué es los círculos. En mi caso es una pasa. Tienen un hueso de durazno. Con la misma textura. Tienen una temperatura inferior a la temperatura corporal. Exacto. Es exactamente 1.3 grados inferior a la temperatura corporal. Gran dato. Sí, este... O pequeño, a veces. Pequeño. Entonces, imagínense, ¿no? Si está a 36.7 grados, pues es cuando va a haber una suspensión testicular. Entonces, tomo como si fuera masa, como si fuera a vivir masa de pieza y... Ok. Como pelotita esa que se acaba así. Ándale, así mismo. Ya, rasuro. Agüita. Este, yo lo que sí cambio... Agüita rasurar. No, no, o sea, agüita para despejar este... La mente. Sí. La mente y el área... El... El after... After dick. Sí, after dick. After knife. Este, cabra, claro... After knife. Que yo no soy tan fan del jabón, ¿no? Yo tengo acondicionador, entonces, te resbala un poquillo más, ¿no? Ok, ok. Que era buen dato, ¿eh? Un dato, sí. Con acondicionador. Nunca lo había pensado. Acondiciona bien la zona. Sí, con teca de puerco. Hidrato. Aceite de oliva, por favor. Con semen, de hecho, me han dicho. Me han dicho de caballo. Es... Tiene más agarre, ¿no? Entonces, casi como si fuese... Como si fuese cera, ¿no? Una pasta. Una pasta. Así una pasta, ya nomás despegas. Y ya quedan, este, cómo decirlo, pues... Impecables, ¿no? Ok. Pero fíjate que es peligrosa la rasurada porque una vez que te empiezas a acariciar los huevillos, empieza así como el... La necesidad. Ay, me están hablando, ¿no? La curiosidad. Así que, hey, relájate, ¿no? Estamos primero aquí. Tranquilo, estamos chambeando. Sí, te estamos poniendo guapo. Es decir, es decir que yo necesito un poco de esa activación para poder realizar el trabajo de manera eficiente. Va, yo... Me llama la atención que ninguno de los dos mencionó nada acerca del trabajo pélvico. Es que... Estamos hablando de huevos. Estamos hablando de huevos. Bueno, 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 está bien. Yo dije aparato reproductor. Ustedes dijeron huevos, está bien. Vámonos a... Ok, bueno, vamos. Entonces, desde la próstata empiezo. Si hablamos de algo... Jalo. Estamos hablando ya de aparato reproductor. Desde la próstata... Mira, yo la cara. Eh, dato, aparato reproductor. ¿Saben cómo se llama el músculo que hace que los huevos bajen o suban? No mames. ¿Cómo? Cremaster. Ah, tiene el nombre. Cremaster. Cremaster. Cremaster promax. Cuando se presentan en el cuerpo, no. Wow, yo soy el cerebro. No, no, yo soy el intestino. Y yo... Cremaster. 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 Cremaster tres mil. Es que tendría mejor nombre que Cremaster tres mil. Sí, el Cremaster... El Cremaster promax. Tiene mejor nombre... Tiene mejor nombre que páncreas. O sea, páncreas... Sí. Es un nombre bojete. Una patada en el páncreas, ¿no? Páncreas. O sea, si dices... Ah, tiene... ¿Cómo te llamas? Páncreas, González. Tiene un desgarre de cremaster. Sí, cremaster. Y usted bendiga, ¿no? ¿Cómo le dirían de cariño al páncreas? Páncreas. Pánquito. Pánque. Panquecito. Páncreasito. Pan. Creas. Pan. Pan. Ah, crea. Ah, te creas. Ah, te creas, no soy pan. Soy hétero. Bueno, ¿cuál es tú? ¿Cómo? Coinmaster. ¿Eh? No, ¿cómo se llama? Cookmaster. Cookmaster prom. Tres mil max, güey. Tres mil max, güey. Sí, tres mil max. Wow. Max es mil. Pues mira, viéndolo así, ¿y cómo se usa la rasuradora? My huevos, tres mil. My huevos. ¿Tengo entendido? ¿Tú nos debes? Sí, tú nos debes. ¿Tu proceso? Yo no soy el proceso. Ok, hablamos exclusivamente de los testículos. Testículos. Muy bien. Yo la verdad que tengo un proceso muy parecido al de Frame. Muy Frame. Yo la verdad soy una persona muy peluda en persona. O sea, tienen los mismos que yo. No lo sé, no lo sé. Un día probamos a ver. A ver quién lo sé. De una vez ahorita. A ver a quién le apesta más la rasuradora. Ok. Entonces, yo trato de hacer un fade in hacia la zona pélvica a partir de mis muslos. Porque de repente sí se desbalancea y se ve raro cuando está una parte limpia y la otra un poco llena, ¿no? Entonces hago ahí un fade out. Bueno, un fade in, perdón. Hacia la zona pélvica. Posteriormente, utilizo el mismo proceso que utilice Frame. Desde abajo hacia arriba. Claramente con la previa preparación del agua caliente. Yo soy partidario del jabón. El jabón. No he probado con acondicionador chance. Ni yo. Y queda mejor el cabello, pero... Pues no sé en los huevos, ¿no? Sí. Y ahora su after check. De lado. Ah, ahora. La parte... La parte en la que congenian los testículos con el aparato reproductor, ahora sí que se puede insertar en otro aparato reproductor. Vaya. Es la complicada. Para mí me cuesta bastante la unión en la zona pélvica, testicular, penil. Peniana. 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 Esa es la zona que a mí me cuesta más trabajo de llegar a fondo. Y esa es la que muchas veces me quedo en el proceso y hay unos ciertos roces que terminan en un poco de irritación corporal. Sí. Raro que se me esté parando porque... A ver. A ver. Sí, confirmamos que... Confirmamos que hay una erección. Una erección. Como Dios manda. Exacto. Dios manda. Pero bueno, la verdad es que no sé. Hay videos de las pruebas sobre la piel, no sobre la zona que promete. La verdad es que yo también. ¿Cuánto? Pero... ¿Cuánto costará? Cuarenta y cinco dólares. Está bien. Pues, aceitito y todo. Para los huevos. Mira, tienen la número dos. Mira, tienen para ahí para hacer... Con la número dos, ajá. Para empanizar ahí. Para poner aceite de oliva al pollo. Sí, sí. Uf. Para hacerla así, así. Esto es para los ojos, ¿no? Para... Ah, cuando están resectos, ¿no? Sí, sí. Y luego... Para el cel. Cuando dices, ah, quiero ver gotas. Ah, mira, aquí están. Las gotas. Ahí están las gotas. Ver gotearnos. Pero esa prueba de agua... Exacto. Ah, poco así. Simón, o sea, tú la puedes llevar así en la... Ah, ya vi, mira. Waterproof. Para las albercas, güey, imagínate. Esa será mi cámara. No me lo caro buscando. No me lo caro buscando. No me lo caro buscando. No me lo caro buscando de tus huevos. Pero qué afano, pues, no es así. O sea, como... Somos señores escandalizados. Si quieres, puedes pider hasta el pack aquí. Ah, excelente. Sí, va. Para que de una vez, pues, actives la zona. Ahorita que es Navidad, ¿no? Ahorita que es Navidad, usted pide el pack. Imagínate, güey. Con este frío, pide un pack. Vas a viajar, güey. Vas a viajar. Estás checando tu maleta. Y te la abren, ¿no? Y lo sacan así tu paquete. La maleta. ¿Qué es eso, joven? Ah, es mi paquete My Huevos. Y lo sacas. Es My Huevos Pack. ¿Qué tal, eh? Ah, es el pack de My Huevos. Apta para viajar. Es que realmente es muy práctico, ¿no? No se me para, pero traigo mi restauradora My Huevos. Pa' que no falle. Pa' que no falle. Pa' que no falle. Pues, bueno, con eso cerramos el episodio de hoy. ¿Algo que quieran decir antes de terminar este precioso contenido? Pues, muy suave, muy ameno. Muy ameno a la raza de la convivencia de una utilización como de bebé. Sí. Después de utilizar el My Huevos. Muy padre. Tres mil. Muy padre. Me voy. Con huevos. Con un gran aprendizaje. Este, pues, nada. Muy feliz. Muy, muy feliz. Muy feliz. Yo puse. Pero la mejor noticia yo creo que fue la del japonés. Sí, la verdad es que se llevó la casa. Sí. Sí. Sí, fue la más prendida, se dijo. No como el palestino. No, no como el palestino, no. Tampoco explotó, o sea. No explotó como el palestino. Se incendió como el palestino. Se incendió como el palestino. Y bueno, ¿dónde los podemos seguir, gente? Gente hermosa, gente bonita que está acompañándonos aquí en el estudio. A mí me pueden seguir en redes sociales como Efraín Chávez. G en Instagram. G en Instagram. G en Instagram. Punto Efraín. Ok. Es una red social que acabo de abrir. G en Instagram. Punto G. ¿Algo tendrá que ver con el punto G? ¿No lo sabemos? Algo así. Algo así. ¿Es nueva? Apenas lo va a sacar. Ya lo compré. ¿Apenas lo va a sacar? Me mandaron, güey. O sea, sí es cierto que tienes una reacción. Sí. Ok. A ver. Eso no me va a parar ahorita, un rato. Ahorita lo vas a sacar. Bueno. Va a estar así. G en Instagram, entonces. Síganme. Punto G en Instagram. Este... Gspot. ¿Y en Facebook? En Facebook como Efraín Chávez. En YouTube como Efra Vlogs. Efra Vlogs. Que ya no se sube nada. ¿Y en TikTok? En TikTok como Efra Chávez. Todavía, gracias a Dios. Todavía se suben cosas, entonces. A veces. Muy bien. Por si no la captó usted en casita, se la explicamos aquí. Aquí, manual técnico de cómo entender chistes. Alguien se agachó. Alguien se agachó. ¿No la había agarrado aquí el señor Mauricio? La agarré, ya la capté. Ya la entendí. Comprendí. Ok. Muy bien. Este... Gracias. ¿Cómo te siguen? ¿Pero cómo te pueden seguir? Ah, pues así, atrás de mí, güey. Sí, ¿por dónde vives? Acá, por allá. Este, nada, puedes seguir en Instagram como mao-juarez182, porque lingua en herito. 182. 182. No, 183. No, 183. Es que ya son chingos 183, güey. Sí, es mucho. No puedo tanto. No sé nada. No sé nada. Ya, pues lo único que tengo. Solamente, solamente Instagram. TikTok, pero no sé qué nombre raro tengo, entonces tengo que cambiarlo. User 9233458. Dale, user. Voy a dar total de dos. Blackcock Princess 1992, Japón. Cook Deluxe. No, perdón. Cook Deluxe 3000. My Huevos. Pro Max. Pro 2.0. Cromeste. Pero Mariana se reapostule. Motherfuck. No. Pro Mariana MC. Pro Mariana Motherfuck 3000. Explota el japonés. No, creo que también. False Fow, false Fow. No, guión bajo Juárez 182. TikTok. Pero también tiene rato. Un año creo que no subo nada. Soltero o emparejado. 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 Emparejado de huevos. Empanizado. Empanizadito. No, no, no. No tan isométricos, ¿no? Ok. Asométricos. Ajá, asimétricos. No es insométricos. Ya me perdí yo en... ¿Dónde te quedaste? En el japonés que explotó. En el japonés. En el japonés. Con esto nos despedimos. Esperemos que les haya gustado mucho este episodio de Barriendo la Semana con los mejores conviviantes locales. Nos vemos la siguiente semana si todo sale bien. Si no, ni pedo. Probablemente no nos veamos porque pues es Navidad. Sí. Felices fiestas. Felices. Pídanse para su Navidad este... El pack. Happy birthday. Pídanse el pack para Navidad. Merry crisis. Merry crisis. Merry Jesus. Merry pressure. Happy Christmas. Jesus Christ. Happy and pressure. And a happy... And a happy new year. Happy crisis. Happy crisis. Happy Christmas. Christus. Christus. Merry Christmas. Christus Burguesa. Good night. Burguesa. Good night. Good night. Good night. And very good. Good night. Very good. Very good to you. Fine, fine, fine. A milk and a sleep. Yeah. Green pie Arizona. Your milk and to sleep. Pineapple. Saludos to the girl. Saludos to the food job. Ohio. Pineapple for the girl. For the girl. Table table. Who claps the most. Stepsister Ohio, ¿no? Step bro goes wrong. Saludos to Gangbang Washington, ¿no? Ya, ya nos vamos a... Cucaracha destruye japonés. Cucaracha destruye japonés. Destroye japonés. No creerás lo que pasa al final. Lo cambia todo. Millonario regala casa japonés. Y diría así. Que explotó. Ya.